No, no te vas por ahí. Sí, sí, no, no, bien, ¿eh? Joder, lo pasaste. ¿Qué más te he gustado? ¡Claro! Cuántos vayas orientes, y de fiesta y de reacción, tierra que siempre saliente, y de fiesta y de fiesta. Llévate a tu hermoso, mirá la ropa de San Juan, y de fiesta y de fiesta y de fiesta y de fiesta. Cuando tú vayas a verte, mi leyenda que venga, tierra que timbra a gente, una de las chavos no, que gata con tu monedas, y me la rosa en tu alma, que en el calentón es rato, y mueva la ciudad, y me la rosa en tu alma, que en el calentón es rato, y me la rosa en tu alma, que en el calentón es rato, y me la rosa en tu alma, y me la rosa en tu alma, que en el calentón es rato, y me la rosa en tu alma, que en el calentón es rato, y me la rosa en tu alma, y me la rosa en tu alma, que en el calentón es rato, y me la rosa en tu alma, que en el calentón es rato, y me la rosa en tu alma, y me la rosa en tu alma, que en el calentón es rato, y me la rosa en tu alma, que en el calentón es rato, y me la rosa en tu alma, que en el calentón es rato, y me la rosa en tu alma, que en el calentón es rato, y me la rosa en tu alma, que en el calentón es rato, y me la rosa en tu alma, que en el calentón es rato, y me la rosa en tu alma, que en el calentón es rato, y me la rosa en tu alma, que en el calentón es rato, y me la rosa en tu alma, que en el calentón es rato, y me la rosa en tu alma, que en el calentón es rato, y me la rosa en tu alma, que en el calentón es rato, y me la rosa en tu alma, que en tu alma,